Que Batibambán Moraes debe estar llorando por Ciudad Gótica. ¿Por qué? Porque Pamela Díaz, gatúbela de la farándula, olvidó a Moraes con destacado deportista nacional. ¡Mierda! Tráeme la toalla, tráeme la toalla. Toalla, toalla, toalla. Ya verán quién es. Sí, porque es la noticia del momento de la farándula criolla. La fiera de la farándula nacional habría tenido un romance con el destacado tenista nacional, hijo de la tía Sonia. Oye, si viéramos a la piedra sería tan bonito. Oye, me gusta leer la letra. A ver, ahí está. La información fue entregada del programa Intrusos de nuestro canal y aseguran que Pamela Díaz tuvo una breve relación con Nicolás Mazutra, terminar su romance con el argento Esteban Morales. Definamos breve. Breve es como un par de minutos. No, pero breve de relación sentimental o breve de una relación. Es como que salieron y fueron a comer. ¿Cinco minutos, ponte tú? ¿Diez? ¿Quince? No sé, pero la cosa es que por ahí anduvieron intercambiando experiencias. Y Pamela Díaz finalmente, finalmente, pinchó con él, no sé. Me acuerdo que el otro está llorando. Ya, pues. En su baticueva. No se me ocurren más cosas que decir de Batman. ¿Quién sabe algo de Batman para poder nutrir este programa? No, no sé si sabemos algo más de Batman, pero sí sabemos.